Oye, un beso gigante a la tía Blanca, la mamá de la Ceci que nos mandó un quequito a arándanos Exquisito, empezó el otoño y para como que... Oye, está feo, estuvo feo Y vos, bueno, pero... ¿Por qué me miró ya? No, digo, y vos por mí misma Estuvo feo, entonces como que necesitábamos como una energía y la tía Blanca nos trajo el quequito Así que besitos para ella, muchas gracias, estaba exquisito el queque a arándanos Ahora volvemos a lo que nos convoca Explicit Hoy día nos acaba de sorprender nuestro compañero Sergio Maragolí diciendo Yo sé quién estaría acompañando en estos momentos a Leonor Varela Y dicen... No es el perrito que anda aquí tomando Dicen que no es nada de feo, sino que todo lo contrario Yo sé quién es el perrito, Vito Ah, el perrito Vito que sale en la puerta ¿Se llama Vito? Sí, pues se llama Vito No, no es él Bueno, entonces finalmente fue este cumpleaños que le habías contado Háblala mi mano Llegó el momento Bueno, finalmente en este cumpleaños a los cuatro vientos se desearon el amor Con todos, con todos O sea, le llevó la torta Un besito, qué sé yo Besito así, boquita con boquita Claro, boquita, todo perfecto Y finalmente estamos hablando de una persona, un ejecutivo Un director de una importante agencia de comunicaciones No es una de las más prestigiosas del país Amigo Y este señor se llama... Pero, 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 pero No, vos siempre lo lanzáis tan de una ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? No, es... Se acaba de decir Sí, pero puede ser como el dueño Puede ser el gerente No es el director ejecutivo Está ligado al marketing Ya Porque seis años Claro Está ligado, claro Sí, porque Está al nivel Está al nivel de honor de Varela, perdón Y, y, y Tiene una, una pinta como de actor de Hollywood O sea, tiene buena pinta O sea, yo no sé Pero ahí ustedes pueden jugar Pueden jugar, tiene buena pinta El tipo exitoso Es que me pone ansioso Pero es más simpático No sé si A lo mejor te voy a poner en aprieto Pero, ¿sabes? Si ese vínculo lo hace por lo laboral Esto no, esto no Yo no he visto Igual no he visto los honor en campañas Como nació de marcas chilenas Claro, pero ella Pero él sí maneja muchas marras de ausencia Puede ser, puede ser que Y hizo un retail en una época Claro Sí Puede ser que se haya conocido en aquella época Yo creo que por el nivel de marcas que maneja él Probablemente se conocieron Sí Ahora Fue la misma Leonor Varela Que hizo declaración que en Instagram Dijo que no habían terceros involucrados Que se habían separado hace mucho tiempo Que con el cariño y el respeto Sí Para que no hayan malas interpretaciones Y además que se separó hace mucho tiempo Exactamente Y con él tendría un... A lo mejor el marido no sabía Estamos hablando de algo que es incidiente Que es como, como dije bien Hace poco tiempo, que se yo Pero lo menos se le dio la torta O sea, oficialmente Oficialmente, o sea, están en algo Y además, perdón Y lo compartieron con su amigo Ella llegó a vivir a Chile hace poco Como más permanentemente Claro Entonces, como que... O sea, tú dices que venía hace más de un mes Sí, pues... No sé, pues yo calcular Yo saco la cosa Porque como... Yo no, en ese aspecto ahí Yo no te puedo decir Lleva tanto tiempo, digamos Pero sí, acá se ve algo como Por lo que me contó la gente que estuvo ahí Algo formal, digamos Te puedo decir algo Independiente de los tiempos Porque yo conozco parejas Que se han visto tres días Y ya le llevan la torta Viven juntos y todo Entonces... Bueno, no hay que sorprenderse Porque los tiempos del corazón No son los mismos que los tiempos del reloj Esa es verdad Y si Kenita lo dice Yo le creo Hay gente que es muy pasional Me retracto Leonor iba pasando y le llevo la torta ¿Sí? Ah, sí No, pero es que es verdad Yo conozco personas que se conocen Y como a los dos días Ya tres días Ya están listos O sea, ¿saben qué son el uno para el otro? A mí me pasó eso conmigo Pero hay un pequeño... Viste, a la Kenita me pasó con su medio Hay un pequeño problemita Que... Ya se solucionó Se solucionó Se solucionó Pero como la cuestión Lo que pasa es que él En el 2015 Hace una declaración Que después la vamos a ver Hace nueve años Hace nueve años En otro contexto Que no fue muy bien recibida por la gente Él después lo aclara Y finalmente él dice que fue sacado con texto Pero esa declaración quedó O sea, ya no está bien Entonces... Pero declaró algo en contra de Leonor ¿Para qué parece el problema? ¿Quieren saber lo que dijo? Lo que dijo ¿Tenís la frase? Dijo Dijo Chile es feo Y Boston No, no, no Dijo No, no, no Pongámonos en serio Porque de verdad Fue muy fuerte La oración, digamos La frase Dice Chile es feo De diez mujeres Una quizás salva No Dijo eso En 2015 Después él aclara Que dice que fue sacado con texto Y que en el fondo Pero de verdad Que en esa época Dijo eso Y que usó Muchas críticas De todo el mundo Feminista Y ahora Esa frase No existiría Digamos en estos tiempos Antes tampoco Pero sí Los cuestionamientos En el 2015 Eran distintos Existían la bomba 4 Existían miles de cosas Que se podrían normalizar Algo que Una frase como esta Yo me acuerdo de esa frase Ah, o sea Tú ya sabes quién es O sea Si es la persona Que yo creo sí Y es Es bien minito Hay que decirlo Es guapito Es guapito Pero me parece Que esa frase Estaba en el contexto De A lo que quería aspirar El público chileno En este pleno boom De las De las influencers Era ese Tenía que ver ¿Tú te acordás? Y fue bien polémico En su momento Y probablemente A lo mejor la gente No se acuerda Pero si ve la foto Va a decir Ah, esta persona Porque era pleno boom De el mundo de las influencers Y era como Lo aspiracional Que estaba haciendo La gente En torno a esas redes Tenía Tremendo punto De Mike K. Roldán Porque precisamente Este señor Es director ejecutivo De una de las agencias Que se dedican Se dedican exclusivamente A buscar influencers En vez de En vez de Publicar En medio de comunicación En vez de publicar En poner edición en radio Ni en televisión No, ellos se dedican Precisamente A buscar influencers Para que ellos Manejen las marcas Para informar En la comunidad Michael ya tiene Ciertas luces De quién sería Kenita, ¿usted adivinaría? No Ni idea ¿Usted sabe? Sí Ni idea Solo me estaba preguntando Menos mal Que no estoy soltera ¿Por qué? Y estoy en este panel Porque No sé Porque si no hubiera sido Como exclusiva A Kenita A Kenita A Kenita A Kenita Hija Todos podemos caer Y no hubiera tenido Aquí mismo Y no es chiste Oye Acuérdate que todos los caminos Llevan a Kenita Y no es todos los temas En el mundo de Marabolí Todos los caminos Llevan a Kenita Estoy casada Sí, es verdad Y feliz Que es lo más importante Estamos viviendo La exclusiva De Sergio Marabolí ¿Quién es La persona Que había conquistado El corazón De Leonor Varela? ¿Ah? ¿Ah? Ya Lo vamos a decir Tiene 46 años Es director ejecutivo De una De una Empresa de publicidad Muy importante De una agencia de publicidad Que se dedica Tal como dijo Michael A manejar Influencer Y este señor Se llama Pablo Curar Los vamos a mostrar Ahora aquí Es guapito Buena pinta Buena pinta La cita Es contexto Que fue el 2015 Donde dice Esto Chile es feo De 10 mujeres Una que se salva Causó bastante polémica Pero Pero Él dice En esa época Que fue sacado contexto Pero básicamente Es el señor Pablo Curar Digamos Es como ¿Qué le parece a usted? Me gusta la pareja Se ven lindos Se ven lindos Si no lo hay Visto Bueno No sé Pero se lo imaginó Pues se lo imaginó Mi mente va más rápido A veces Que mi Si Ahora yo voy a entrar En mi suspicacia De Igual Es reciente Su llegada A Chile Su cambio de país Y que ella esté Llevando la torta Para mí Habla de que ellos Se conocen de algo No estoy diciendo Que sea el motivo De la separación Para nada No creo Pero Claro Ahora Leonor siempre Leonor Como si fuera mi amiga Leo 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 Siempre está como viajando Yendo y viniendo O sea puede ser que en esos últimos viajes Por eso Pero ya Es como que esté en Estados Unidos Y venga solo Sí ¿No? Pero 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 para iniciar una Una relación Una cosa rica Llevar la torta Insisto que llevar la torta Habla de un grado de intimidad Si no cualquiera te lleva la torta Oficialidad Sí No sé Yo he llevado la torta de mi gente Yo no encuentro que ustedes Como quieran con la torta Es que tú eres como invasiva Va y saca la torta Ya acá tenemos cumpleaños Que me quiero ir Pero la normalidad Es que la torta te la lleva Alguien especial Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Pero yo creo que es la torta Tú eres así Yo creo que a ustedes Le dan como un toco No ¿Tú eres igual que Anita De la torta? ¿La torta te especializa Como polola? No sé si como polola Pero como alguien importante ¿Viste? Sí Sí Porque el que lleva la torta Es alguien muy especial Para el cumpleañero Cumpleañera Obviamente Sí